Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, muchas gracias por todo vuestro apoyo que me habéis dado en todo este tiempo. En concreto, mil gracias, porque este es el vídeo número mil que subo al canal y bueno, pues quería hacer un agradecimiento breve, no me ha dado tiempo a hacer un especial, quizá lo haga más adelante, pero ahora mismo me apetecía que este vídeo número mil fuera una muestra de agradecimiento por mi parte, pues por todo el apoyo que me habéis dado. Desde 2019 llevo subiendo vídeos y es genial saber que yo disfruto de un videojuego, comparto la experiencia y también os gusta a vosotros, eso es genial, así que seguiremos haciendo vídeos, mil cien mil, un millón los que hagan falta, pero aquí seguiremos disfrutando las historias con vosotros. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima.